Vamos a ver lo que viene adelante. ¡Huy! ¡Huyo! ¡Huyo! Yo soy Tongo Chiclayano para todos mis amigos de Chiclayo que me están viendo. Ok, muy bien. Bienvenido. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias público presente. A ver, las palmitas arriba. Hay pitujos. Hay pitujos o no hay pitujos acá en Lima. A ver, la barrita de acá. ¡Pitujos y pitujos! Nos ha quitado... ¡La barba del fondo! Nos ha quitado el control del programa. Espera que te preguntemos tu nombre. ¿Quién te toldea? Digo, ¿quién te viste? Para saber... Para saber algo de ti, por favor. Sabemos que eres de Chiclayo. Soy de Chiclayo. Un saludo para toda esa linda gente de Chiclayo. Para mi sobrino que acaba de nacer. Y mi ahijada, Yanina. Bueno, ¿tu nombre es...? Mi nombre es José Leonardo Núñez Pérez, de Natural de Chota, pero ya vivo en Chiclayo. Núñez Pérez. Y dime, José Leonardo, ¿quién te dijo que te pareces a Tongo? Todo el mundo, toda la gente me conoce como Tongo porque tengo la misma voz de Tongo y canto en inglés, en castellano. ¿A ustedes les parece que se parece a Tongo? Parece que el público está de acuerdo. Parece que les gusta. Y, ¿has venido exclusivamente para el concurso aquí a Lima o estás viviendo aquí en Lima? Bueno, he venido por el concurso de Yo Soy y también he participado en Panamericana. Vamos a parar acá. Pero como no, no pasó nada. Vamos a parar acá. Uy, estaba todo bien. Sí, creo que nos han sacado del aire, creo. No, está muy bien. Y usted, señor José, soltero, casado, tiene hijitos, es padre de familia. Bueno, por el momento, soltero. Solterito. ¿Y quién lo animó de repente a la novia, a la enamorada? Bueno, hay unos fans por ahí. ¿Cómo le dices? Acá también tiene fans, mire. Mira, acá quiere... Acá está tu pituca, dice. Gracias. A ti para abrazarte tiene que ser entre cuatro, mínimo, ¿no es cierto? Para que te abracen todo. Señor José, ¿qué le dicen las fans? Usted dice que tiene su fan, ¿qué le dicen las fans? Tomito, Tomo, cántate la pituca. Baby, baby, la novia. Baby, baby. A lo mejor podría cantar la pituca con alguien ahí, con una musa, con una modelito. Claro, que me acompañe una pituca acá para bailar, ¿no? Wendy. Puede ser bebé o... ¡Dios mío! ¡Karen Schwartz! ¡Karen Schwartz! Por supuesto. A ver, vamos a ver si la pueden traer a Karen Schwartz, un ratito. Oye, Alexander. José. José. ¡Oh, te invito, serías! No, yo creo que ahí viene una fan. Ahí viene una fan, mira. Ahí viene una pituca, de verdad. ¡Uy! Linda Karencita. ¡Me encontré ganado! Tongo. Te la presto nomás, ¿eh? Cuidado. Hola, Tonguito. Mucho gusto. Mucho gusto. El gusto es mío. Listo. ¡Ey, caballero! Listo y preparado. Podemos girarnos un poquito. Karen, ayúdanos, por favor, haciendo que giren un poquito para la cámara. Aquí, bajo la luz. Ahí estamos. Ahí, listo. Vamos. Listo. Y ahora queremos... ¿Para este lado o al otro? Al otro mejor. Listo. Genial. Tú dime, ¿eh? Acá está en tu show. Bueno, para todos mis amigos. Tengo una pituca que me quiere mucho. Tengo una pituca que me quiere mucho. Pasó la noche llorando, pasó la noche sufriendo. Pasó la noche llorando, pasó la noche sufriendo. Por qué pituca me quieres a mí, si yo, yo soy un chichero no más. Ahora en inglés. Vamos, vamos, vamos. Pasó la noche llorando. Es un mix. Es un mix. Otro mix. Gracias. Contratada. ¿Qué hay contratada? El número para contratos y una vez. Vamos. ¿Qué está pasando acá? Listo. Un gusto. Un beso. Dame un beso. Muchísimas gracias. Vamos a recuperar el control del programa. Sí. Tonguito. Sí que tienes tu swing, ¿eh? Ojalá. Gracias. ¿Qué te pareció, Karencita? El programa yo soy que me dé un aliento, una ayuda para seguir adelante trabajando. Seguir luchando y seguir adelante. Gracias por mi chiquito. Gracias por mi chiclayo, donde se come el rico ceviche. Claro. Cabrito. Claro, el rico cabrito, el arroz con pato. Todo. Señor José. Sí, gordito. Muy bien. Muy bien. Señor José. ¿Y qué le pareció la pituca, Karencita? ¿Qué le pareció? Uy, ahí, ahí. Para llevar la chiclayo. Linda, Karencita. Ay, bueno. A mí me gustó. Gracias. A mí me gustó. Me gusta tu fuerza, la iniciativa de venir desde tan lejos aquí y querer participar para tener un puestito. Me encanta tu energía, me encanta tu actitud. Yo diría que sí. Muchísimas gracias. A ver. A mí me parece que te has ganado el público. Creo que eres muy simpático. Eso está bien. Gracias. Pero yo voy a votar porque no. Se parece el timbre. Físicamente hay un parecido que creo que todo el mundo está viendo. Pero no me parece que cuando canta lo de Justin Bieber y cuando canta lo otro, realmente llega a ser las cosas que hace Tongo, que no necesariamente las voy a llamar a todas habilidades. Algunas cosas diferentes que hace Tongo cuando canta y por eso yo estoy diciendo que no. Y definitivamente mi griego José y yo también te digo que no. Tongo. 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 para él. Muchas gracias. Gracias.